La bienvenida al ingeniero Lucas Whitman, quien ingresó a Metrogas en 2018 a través del programa Jóvenes Profesionales. Bienvenido, Lucas. A ver, le cuento a la gente que actualmente Lucas ocupa el puesto de ingeniero de desarrollo operativo en la dirección de operaciones y mantenimiento. Así es, correcto. Bueno, vamos a la primera pregunta relacionada con algo que explicaba recién Clédis, que tiene que ver con este método que es el encapsulado, digamos, esta técnica vanguardista que ha visto la luz en pandemia y que tiene que ver con que, a ver, lo simplifico, con que no nos rompan todo cuando se rompe un caño. Exacto. Es así como dijiste, es uno de los principales beneficios que tiene esta técnica, que logramos reducir lo que es el tamaño del pozo para poder solucionar la fuga que había, la rotura, reducirla por lo menos a la mitad del tamaño. Y eso impacta directamente en el tránsito, en el día a día de las personas que tienen que circular por la ubicación, con lo cual es uno de los principales beneficios que tiene. ¿Y esto lo inventaron ustedes? Esta es una técnica que se viene... Vos tenés 28 años, sos joven. Yo tengo 28, sí, hace 3 años que estoy en Metrogas. Empezamos a implementarlo luego de haber estudiado y de meternos en la operación diaria, empezar a identificar puntos de mejora. Y ahí logramos ver que había varias oportunidades para meternos de lleno y mejorar. Empezamos a hacer investigaciones en el exterior para ver si había alguna manera similar a la que se podría solucionar y evitar estos problemas a la gente, para reducir justamente el tamaño y dimos con algunos métodos similares en el exterior y a partir de ahí hicimos algunas pruebas para poder incorporarlo como nuestro, con diferentes variantes porque lo que tienen en el exterior no es el mismo sistema que tenemos nosotros acá, con lo cual tuvimos que hacerle un par de retoques y traerlo al argentino, digamos. Qué bueno. ¿Qué le parece, Ingeniero Zure? Me parece una cosa excelente, verdaderamente importante. La primera pregunta es si es una técnica que se está generalizando dentro de la gran familia de la distribuidora de gas o no. Bien. Nosotros, como te decía, empezamos en el 2020, ya llevamos varios de estos trabajos ya aplicados. Nos han contactado de diferentes empresas para ver si podían implementarlo en su proceso, no solamente de distribuidoras que sí lo han hecho, sino de otras petroleras, con lo cual es un método totalmente transpolable a otras industrias y desconocemos si ya lo han aplicado en otros lados, en otras distribuidoras o en otras empresas. ¿Hay alguna restricción de diámetro? Nosotros, de nuestra cañería que consta de 4 pulgadas, 3 pulgadas de diámetro hasta 36 pulgadas, nosotros cubrimos el rango con este método de 4 a 24 o 32 pulgadas, dependiendo el tipo de unión entre los caños. Ahí podemos ver en una de las imágenes la unión entre los caños cuando se parte, necesitamos hacer una reparación de gran manitud y con este método nosotros logramos simplificar justamente. O sea, ¿evitas romper un caño? Aplicamos esta técnica cuando el caño se ha roto por algún motivo externo. En ese caso, nosotros aplicamos esta técnica en lugar de aplicar otra que veníamos realizando. ¡Gracias!